La situación migrante que fue atendida ayer en el acampamento que se instaló a un lado del biblio avión cuenta en estos momentos con 243 personas que ya están instaladas. Señalar que el operativo que se realizó ayer fueron convencidas 187 personas, se movieron voluntariamente y solamente se tuvo que remover a 56 personas que fueron las que se resistieron y son las precisamente que están aquí en la acera enfrente de la presidencia. Sin embargo, al final del día aceptaron instalarse, pues ya inclusive ustedes vieron por ahí que el departamento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal limos las perezas ahí invitándoles unas pizzas y refrescos a los muchachos y al final de cuentas pernoctaron cómodamente en estas instalaciones que se les otorgaron de parte del municipio. ¿Ese al ver que va a ser de libre acceso o van a poder tres años? Así es, fue parte de lo que se les dijo, para empezar no es un albergue, es un campamento y precisamente por eso los reglamentos son más ligeros que en los albergues. Tengo que decir que aparte hubo, si no me equivoco, dos familias que aceptaron trasladarse anoche mismo al Tique Romero donde ya los reglamentos ya son distintos. Esto fue lo que sucedió. Y comentarles también que hubo por ahí casos en los que las primeras que aceptaron movilizarse fueron las señoras con niños, pues precisamente porque la situación del clima, del sol, que ya sabemos que está muy calador, ya estaba afectando por ahí a los niños, sobre todo pues con algunas enfermedades ahí cutáneas. ¿Cuántas vacías atenciones que les van a brindar a los niños? Pues mira, de entrada tienen agua, frían, de entrada. Tienen aire, no están sobre el piso, se les acondicionaron unas tarimas de madera y duermen sobre colchonetas, se les otorgaron una colchoneta por persona. Entonces, de entrada ya están más cómodos de lo que estaban aquí en la calle, donde hay que decirlo, ya estaban sobre el arroyo de la calle, ya era un riesgo latente que iban cada vez creciendo más y ya estaban sobre el arroyo de la calle. ¿Cuál es la capacidad? 250 personas. ¿Quién lo administra? ¿Cómo se llama? Derechos Humanos. ¿Cuándo se va a permanecer por el curso? ¿Dónde? Aquí al curso. Yo creo que el transcurso del día de hoy, nada más, y ya estarán dando ahí sus rondines. ¿Le darán un limpiadón ahí ahorita? Pues ya empezaron ayer los muchachos de limpia, porque ese es otro tema, ya era cuestión de higiene, batallaron bastante los muchachos, tuvieron que pasarle bastante rastrillo ahí en los… pues es que ya estaban muy sucios. A ver, los alimentos generan basura, ya estaban llenos ahí de manteca, de soda que se les caía sobre la banqueta y pues ya estaban muy sucios. Damaris. ¿Los recursos para mantener el albergue, el campamento, de dónde proviene? ¿Del gobierno municipal? Sí. No tengo la cifra de la inversión, sí lleva una inversión, no la tengo, pero igual que en el caso del Kiki Romero, tiene que ver mucho con donativos y trabajo en equipo que se está haciendo, con el Instituto Nacional de Migración, con Bienestar, y con la Organización Internacional de Inmigrantes, ONU, UNICEF, etc. ¿Para cuánto tiempo tiene pensado que acabamos con Chile? El tiempo que sea necesario. Recordemos que ellos ya están esperando citas, entonces conforme se vaya desalojando, pues llega un momento en que se va a cerrar, y es nada más para atender a estas personas que estaban aquí en los alrededores, no se va a permitir ya más acceso. ¿No se consideró otra zona que no fuera inundable? Como les dije ayer, a los periodistas que estaban, no tengo el registro de cuándo fue la última fecha que se inundó ese lugar, pero no es inundable. Está al mismo nivel que están las oficinas que están aquí a un lado del puente, al mismo nivel, y no se ha inundado mínimo 20, 25 años. Además tiene infraestructura de desagüe para el otro hoyo.